Sos esta luna, es la luna, es una luna, es la luna, luna te ayuda esta luna, puto de mierda remala la tipa de quise de la lunación Y tu carta del día de hoy es el 9 de pene, pero no me preocupa realmente De buceo, de búsqueda, eso no, te va a hacer como estar como un pelotudo, se suda no tauro, la reina de pene te esta diciendo que Que sos puto y seca, seca Ostrao Ca, casas Gemis, la lunación es del logo, del contacto con la figura del padre o la autoridad Y tu carta es el ermita, tarrar con las cosas más íntimas que nosotros tenemos La intimidad nuestra, ese proceso, bien interesante este proceso el día de hoy Sos Yo leo, y a quien se lo cuento Esos momentos llegan Y el éxito muchas veces trae Y el, y el, y el, y el, y el Y el, y el, y el, y el, el éxito muchas veces trae Viene con, viene con soledad Me trae la luna del romance Sasi, sasi A, ese, me trae los amantes y los amores ocultos Que locura Y es probable que esas relaciones Que estaban media sin formato Tomen formato y en definitiva Ese formato tome formato Y en definitiva se hagan realidad O sea que vayan con formato Preciosa carta Preciosa carta que está hablando El sos divino, bien Divino Competencias desleales Para vos sos Bien, quiero que eso Bueno, hay que estar Como muy atento A este momento O sea que bueno Bueno, estate Eso, atento a este momento La carta, la reina de coco Reina de concha Con la protección Y con el cuidar y el proteger Esos proyectos que se Super, 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 mega, lol A disfrutarlo Pero ahora La Es cansancio Es que Es que Es que Es un desafío mental El 5 de espada La lunación La lunación ¡Suscríbete!